Hola, mi hermosa familia. Yo esperándolas a que lleguen a la clase de la casa de Rosina. Veo que por ahí van corriendo una, llevando niños a la escuela, llegando al trabajo, pero ya saben que Rosina siempre las va a esperar aquí, para darles unos consejitos, para darles a conocer este tipo de costura que hacemos, que nos hace eternamente felices. Y oí por ahí algo, que andaba yo de vacaciones. Una persona estaba muy triste, pero totalmente triste. ¿Sabes qué le dije? La luna, aunque esté sola, siempre va a brillar. Así es que eso, tómalo para ti. Si estás solita, acuérdate, la luna no necesita a nadie más. La luna siempre va a brillar. Y con este consejo, esta bienvenida de año, vamos a hacer algo precioso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una blusa de cuello halter, que te va a fascinar por lo fácil. No quieres decir con esto que si es fácil, es fea. Al revés, si es fácil, debes de poner tu mejor esfuerzo para que salga lo más bella que se pueda. Pero con estos pasos que te va a dar Rosina, así vas a hacer de blusas halter. Nos vamos a los materiales. Para esta blusa halter necesitamos 70 centímetros de ancho de tu tela. Yo en este caso utilizo un diseño para que nos quede el diseño en la parte de enfrente y también el diseño en la parte de atrás. Y 75 centímetros de largo. Esto va a depender del tamaño que tú miras de alto de tu altura. Entonces, repito, 70 centímetros de ancho por 75 de largo. Yo en este caso usando el diseño de la tela. Y necesitamos una tira de 7 centímetros también, pero de 1,20 de largo. De 7 centímetros porque esta va a ser para el cuello. ¿Qué más vamos a ocupar? Tus tijeras, tus alfileres y una playera que por ahí tengas. Acuérdate que Rosina utiliza mucho la ropa que tú tengas para que te salga más al tamaño, más a tu medida. En este caso estoy haciendo un halter talla mediana y tu máquina de coser. Así es que nos vamos a acomodar la tela para que podamos hacer el diseño del cuello halter. Aquí doblé la tela a la mitad para que el diseño de la tela me sirviera y me va a servir de adorno para el halter. Y doblé la playera a la mitad exactamente. Es una playera común y normal que tú tengas, pero que en esta la vamos a transformar. Le ponemos unos alfileres para que no se nos mueva. Normalmente este tipo de halter es sobre tela licra, que tenga licra. Y le ponemos alfileres para que no se mueva. Aquí lo ponemos y empezamos a marcar. ¿Cómo vas a empezar a marcar? Exactamente en la sisa, aquí le hacemos un cruce. Este es lo que te va a dar lo bajo de la sisa. Y en la parte de arriba también vamos a marcar donde termina el hombro. Aquí está. Esas son las únicas medidas, porque alrededor de tu camiseta o de tu playera únicamente vas a dejar un centímetro de costura. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a ir marcando con nuestra greda o gis de sastre y nos vamos a cortarla. Aquí ya recortamos todo lo que es la sisa, dejándole medio centímetro de costura. Y al costado también igual y donde termina la playera. ¿Qué vamos a hacer con esto para hacer un cuello halter? Fíjate lo que va a hacer Rosín. Aquí tenemos la línea del hombro y la línea del cuello, pero el cuello halter va derecho. ¿Qué vamos a hacer? Pues de la línea del hombro, que ya la tenemos marcada aquí, con nuestra regla de corte, así aunque la veas pequeñita, sirve mucho para marcar. Aquí está, la marcamos y vamos a cortar donde lo marcamos. Aquí ya está cortado. Esto ya es el principio de tu cuello halter. Aquí ya tenemos cortada nuestra blusa halter, que es lo único que nos hace falta, que la espalda o la parte de atrás la vamos a cortar en dos. Para que podamos ponerle ese lindo moño y nos vamos a coser. Aquí ya tenemos cortado el delantero y la parte de la espalda, que vamos a hacer ahorita, vamos a coser costados de cada lado y le vamos a hacer su dobladillo en la sisa. Así es que nos vamos a la máquina. Aquí ya uní los costados e hice el dobladillo en la sisa. Ahora, ¿qué nos va a tocar hacer? Bueno, vamos a hacer un plisadito con una aguja y un hilo de color diferente. Yo lo puse diferente para que veas el plisado que se le tiene que hacer en la parte delantera para que se haga el halter. Aquí estamos silvanando la parte de enfrente del cuello halter. Eso, aquí vamos. Le vamos a calcular exactamente lo que mira tu cuello. A veces la gente tiene el cuello más ancho o más delgado. Pero esto nos va a ayudar a darnos el tamaño del cuello. Aquí ya le ilvané y lo ponemos aquí. Aquí está hilvanadito. Igual lo hacemos de los dos lados. Aquí ya hilvanamos la parte delantera, la parte de enfrente. Aquí está una de las partes de atrás y aquí está la otra parte de atrás. Acuérdate que esta es la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Pues únicamente vamos a darle para el escote, para la abertura, le vamos a dar 5 centímetros de abertura y 5 centímetros del otro lado. Con eso ya marcamos nuestra tira de 1 metro. Aquí lo marqué con el gis, con la greda. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a acomodar exactamente a la mitad, ayudándonos con unos alfileres. Aquí está la marca. Le ponemos unos alfileres para que nos quede muy bonito este cuello, respetando los 5 centímetros de cada lado para la abertura del hombro. Ese es el tamaño ideal para este cuello halter. Aquí está, volvemos a tomar nuestra medida. La puedes tomar en la parte de arriba. Aquí está. Y desde aquí empiezas a poner tu alfiler. Para que ya pases a la máquina y le hagamos el dobladillo. Aquí está. Igual hacemos del otro lado. Marcamos los 5 centímetros en la tira que va a ser la del cuello. Aquí está. Marcamos los 5 centímetros. O si quieren marcarlos tú aparte, no hay ningún problema. Aquí está. Marcamos con nuestros alfileres. Lo acomodamos muy bien a que el pliegue quede bonito, quede hermoso y quede muy coqueto. Y nos vamos directamente a la máquina porque ya lo único que nos falta es cerrar el cuello y cerrar la espalda y hacer dobladillo. Aquí ya está nuestra hermosa blusa de cuello halter. Con su pliegue en la parte de enfrente, con su pliegue en la parte de atrás y la cinta de un metro que la acomodé precisamente para que nos dé un amarradito con un moño en el cuello. Y ahorita te la voy a modelar. Así queda nuestra hermosa blusa de cuello halter. ¿Ya viste qué fácil es? No es necesario que sea tan complicada una costura para que sea tan bella como esta que te enseñó Rosina. Que esté muy coqueta, que tú la hagas en el color que quieres y ¿sabes qué? Suscríbete a mi canal. Debes de ponerle dedito arriba. ¿Y sabes qué? Yo creo que ahora sí voy a seguir de vacaciones porque con esta blusa me dieron ganas de irme a la playa. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!